Me nace del corazón Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus labios, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que lo que usted siente me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se ve bien sin usted, que no se ve bien sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, si usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Que no hace poquito tiempo Que no hace poquito tiempo Que no hace poquito tiempo Quiero sentir que no hace poquito tiempo Quiero sentir sus labios, sus manos que me acarician Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus labios, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que lo que usted siente, que nace del corazón